¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedro Velga Pasaca, Chacayina Piñazca, Ejerciton uangasangaruliahttama waiko irguispatak mare, Apukunaman yusulpainin tataripachin. Jelayatak entita hitaman pes. Corregidorpag wasinma waiko irguispaka, Aparikampurkanku iwan kunata. Mi kunan kunata moro orokoa illuman. Pedroxsultaron kuna mi kunanpag. Imeraykuchuskadehatun awokanagui pipaikunaka, Atiparakamuskanku chaireko, Kaaalakakunata ka, Chahana yusulpakanku. Nya ni kuna, to ghaikuna yahto papay, Hamushaana jingaychis jingaychis jingaychis. Pahiyades! 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 Mami tayongkukapunmi. Waikapanaikuna! Asangaruliahtta, Kunangkachusakmi kongkar pariskan, Saqiskan gapung. Agaikurrechidurkuna, Hinaayatakchakay umayikbisinukuna, Y naayataklyapan espanul kuna, Kalang miripun guran kasakriskan gapung waikikuna paraikuna. Kalau sochugumayes, Pedro vil capasa! Kalau sochugum! La pachuna a cacanches custerisca A ver que hay pegajan o huavapas No canchizwan cusca puri Huavaca y nimpi, baybas Vifarichilachuntas japan o ejepan en su cuata Ahí, 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 ahí pune CAUSACHUN Pedro Huilcapasa CAUSACHUN Y la cortinca Ejepan el cuna A ver, vifarichuntas japan Calpanchizwan CAUSACHUN UMALEGIN En Catupa Jamaro CAUSACHUN CAUSACHUN YAPAN INDIOS CAUSACHUN A ver, que en esta Juán o Pucho en español cuna A ver, que en esta juan o Pucho en español cuna CAUSACHUN A ver, que en esta juan o puño Espanol cuna A ver, que en esta juan o puño En Ayatagni, que en esta juan o quince En diciembre estamos ocupando El Cuyamón ha sido un hombre que nunca se ha convertido en un hombre. Háline, haline! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La gente está mariendo de viejos de los paisajes. Si me gusta Zimbabu, No se la pude. Si me gusta el mundo, No se dé a postence. No se quita por mucho tiempo, cuando no se ve. Los que son el mundo en el mundo, los hombres los tienen.... El mundo lo dice, ayer, en donde se llama español los guerras de los taxationes Pedro, ¿Puedo estar en la esposa de aquí? ¿Por qué se les gusta? ¿Por qué se les gusta el Esposa? ¿Por qué no es un personaje en este? ¡Qué te gusta! ¡Puedo estar en el Cáline! ¡Puedo estar en el acércamo para que quieras! ¡Puedo estar en la casa de este hombre! ¡Bien! ¡Vamos! — ¿Qué razón es? — ¿Qué razón es? — Da una locura que está en español, y de Guaracán está en su país. — ¿Cómo estás? — No te quiero. — ¡Es una locura que te hagas en el caballo! — ¿No te quiero? — No te quiero. — ¡Es una locura que te quiero. ¿Qué pasa? Nobles caballeros, los momentos que pasamos son muy peligrosos, la rebelión contra el rey se viene acentuando en Asángaro, el indio Pedro Vilcapaza es el cabecilla, pero mejor escuchemos a mi amigo Lorenzo de Sata, que nos va a explicar mucho mejor. Es increíble señores, con la insurrección de Pedro Vilcapaza, los espíritus de los indios han quedado envenenados, y casi todos están propensos a la rebeldía, de esa rebeldía puede aprovecharse los indios para hacer daño a los obrajes y las mitas de su majestad. Así es, nobles caballeros, el indio rebelde es un asesino despiadado, ni siquiera respeta a la Santa Iglesia Católica, el muy salvaje se hace llamar el Puma Indomable. ¿Escucharon eso? Es una verdadera conspiración contra el rey de España, y es una amenaza a la religión católica. Sí, nosotros tenemos que matarlo. Creo que estamos perdidos. No señor. Yo no quiero morir en manos de los indios. No, 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 como puede ser así. Tenemos que defender España. Tenemos que morir. Nosotros tenemos que brillar. Este personaje es un hombre, así quesizehe un hombre en un marco. ¿Qué pasa con el demonio? No importa nada, no importa nada, no importa nada, no importa nada. Pero venía a hacer un hombre que no le pongas. Pero solamenteому a alguien que le pongas los hombres. Otra vez, en España, se quedó lo mejor, aunque no le pongas los hombres. Dicen que Tupac Amaru hoy pasa el nudo de Vilcanota Pero su primo Simón Noruega A quien había enviado como uno de sus mensajeros Y representantes para suplevar la provincia de Lampa Ha sido capturado y está encarcelado Bueno yo pienso de que vamos a defender España hasta morir Que dice mi amigo Lorenzo de Sata Yo me voy a Dequipa Luego voy a regresar a España Me voy a España al encuentro de mi familia Debo decirles de viva voz lo que he visto y lo que pienso Y contarle lo que sin duda pretende el hereje Pedro Vilcapaza Escuchen todos Díganme y levanten la mano ¿Quiénes se van con Don Sata? Yo señor yo me voy ¿Tú también los quieres traccionar? Yo me voy Y otra pregunta Y otra pregunta ¿Quiénes van a defender España hasta morir? Hasta morir Hasta morir Ya Todos Los que quieran defender España Formar columna de a uno Nos tenemos que preparar Hasta pronto Nos vemos en España Ustedes No tenemos regresar Fuera Sarta de cobardes Huyan Váyanse Yo solo defendería las haciendas de su majestad Ya Con todos los que van a defender España Sí Estamos dispuestos Hasta el último Formar columna de a tres Para aquí Para que sea señor A de su De caso De frente Marche Jujuaic Apunché Cuenata Su Llenzo Descanta Corregidor Huz Kajetam Arekipa Llatan Ripon Callao Llatan And Anceimanta España Llatan Ripon Sin Man Just Ban Ripuskaragan Espanya Llatan Llich Man M抵 Rekuspan Ripuskaragan Adiós Virreinato Del Perú Adiós Pedro Vinkapasa Adiós ¡Arre! ¡Vamos España, madre patria! ¡Vamos! ¡Arre! 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 ¡Ey! Yo no tengo miedo en los medios que están haciendo. Pero no es un futuro, los que nos están haciendo en la ciudad del país. Y nosotros nosamos en la calle. Y nosotros nosamos en la calle. Pero gracias por seguirnos, digamos que nosotros nosotras habíamos hacer esto. ¡No ya está en la calle! Y eso nos dijo que nosotros nosotras pasamos en el camino. Mas nosotros nosotras, ¿Vale a ustedes? ¿Se sentivinan? ¡Soy lo dejo tu amigo! ¿Qué haces antes de que ustedes nos acompañen? ¿Cómo nos dejamos? ¿Y si estuvieras antes? ¿Me acaba de llevar a casa? ¿No le damos? ¿No le hacías? ¡Un hecho de que pueda llevar a casa? ¿Para comenzar? ¿Se sentó esta estación? ¿Ya está el reloj de las hermanas? ¿Soy lo dices siempre? Aquí a nosotros. ¿Qué haces antes? soy yo sus hijos no te vayas mi verdadero me dio un poco de verdad seventeen gracias ella es mi verdadero el barrio de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer No. Ya no. En este video, hay un poco más grande. No. No. Tengan un poco más. En la casita, hay gente que le den. No. En la casita, hay gente que le den. No. 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 lo que no tiene la vida ustedes no tienen nada que no tienen nada la salida yo soy Angélica ¿qué es Angélica? ¿qué es Angélica? yo soy Indio yo soy Angélica yo soy Angélica yo soy Manuela yo soy Angélica yo soy Angélica yo soy Angélica No, no te llego al poco de dinero. No te llego al que no te llego al que le llego al que se les da. No te llego al que digas. Sí, tu eres diferente, vas a именно las redes sociales, no te llego a la niña. ¡No te llego al que les llego! Te llego al que le llego al que te llego. Vuelvemos a lecciones de las páginas. Vuelvemos a hacer algo en las redes sociales. Nunca no tienes niñas. La gente tiene que verla delante de los padres. En el lugar de la familia, no dejar de vivir, no dejar de vivir. Ya está, pues podemos verlo, ni siquiera lo que podemos hacer. Hemoslo en provider, hasta la modalidad de la familia. No, queríamos hablar. No dijesiste a Pedro. No dijesiste a quien le da la familia. No dijesiste a quien le da la familia. Yare que le da la familia a la familia. No, no me dejéis. ¡Andrés! ¡Eso nos da bien, uno de ellos! ¡Andrés! Siempre que no se le hagas... ...Pedro... ...cualquier cosa que llegue... ...y me lo hara falta... ...se lo hará por la gente... ...Pedro... ...y te lo hará... ¿Y tú te quieres ver cómo no? Igui Pedro... ...y te lo hará... 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 He pasado por la sangre. Estás bien. ¿Estás bien, Herrón? Estamos bien, Herrón? Pues, yo lo sé. No a todos nos dicen que nos dicen que nemos la iglesia. Pues, ¿nos vas? Mmm. Pedro. Se va a de la paz. ¿Qué? Se va a pedir, Pedro. ¿Que me pones no Angélica? ¿Para en Pachaguay? ¿Para en Pachaguay? ¿Quién? 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 Pedro Huilca, pasa Cucatún, Huillarico y Pachamama Radio Blancariz Jinalataj, Instituto de Desarrollo, Educación y Asesoría Legal Nisca Sutiog, Puno Yachtamantapacha. Jinalataj, Instituto de Desarrollo, Educación y Asesoría Legal Nisca Sutiog, Puno Yachtamantapacha, Instituto de Desarrollo, Educación y Asesoría Legal Nisca Sutiog, Puno Yachtamantapacha. Jinalataj, Instituto de Desarrollo, Educación y Asesoría Legal Nisca Sutiog, Puno Yachtamantapacha.